Atentos ahí a Leo Messi Gol, 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 gol Gol de Leo Messi En el minuto 8 con ese balón llovido Adelanta Leo Messi al FC Barcelona Con ese cabezazo Aquí la sonrisa de Leo Messi Ahí vemos la acción repetida como el desmarque Ruptó en posición correcta de Leo Messi La asistencia es de Mascherano Y ahí como coloca el balón con la cabeza Ante la salida de Cuellar que ya veía como el peligro era absolutamente inminente Ahí se coló Leo Messi entre esa defensa del Sporting Con ese gesto decisivo para lograr este 1-0 Para el Barça, a ver El despeje de Cuellar lo dice absolutamente todo Vamos a ver el balón para Luis Suárez Que control, que disparo Y el segundo Gol De Luis Suárez Barça 2 Sporting 0 Minuto 10 de la primera parte Casi todo lo que ha rematado el FC Barcelona Excepto el disparo de Rafinha ha ido dentro 2-0 en 10 minutos No sé qué pensar a partir de ahora Con esa gran acción de Luis Suárez Y ahí el error de Juan Rodríguez en el momento del despegue La asistencia es de Neymar No sé qué pensar en el sentido de que ahora el Barça a partir de ahora Levantará el pie del acelerador O seguirá supongo que buscando lógicamente muchos más goles Qué gran asistencia de Neymar Y qué bien controla Luis Suárez Intenta despejar Juan Rodríguez Se queda prácticamente a ver sin ángulo Sí, la verdad es que todo muy bien llevado Por parte de Neymar Un pase medido Velocidad De precisión Para que Suárez Ahí el Sporting con Burgi Intentando Contragolpear Buen valor al interior del área para Sergio No, valor al palo Y gol Gol De Carlos Castro Que acerca al Sporting en este contragolpe En el minuto 21 Ha marcado Carlos Castro Así le ha quedado la cara a Luis Enrique Y así a Leo Messi El Sporting que no tira ni mucho menos la toalla Con ese balón ahí Que acaba yendo al palo Por parte de Sergio Álvarez En la acción que había iniciado Burgi que ha filtrado perfectamente Y en el rebote En el rechazo El que está más atento Es Carlos Castro Ahí llega Sergio Álvarez Para tocar y cruzar perfectamente Ante Teres Tegen Escupe el palo Y ahí entra Castro Para meterla adentro Sí, otra vez Lo que comentaba antes Aquí el Sporting En la conducción En la conducción Apoyándose en Rakitic Libre de marca Elevando el balón Y Babin lo tiene claro Suárez, gol Gol de Luis Suárez Había jugado con fuego Babin Con ese despeje Se la dejó De una forma increíble A Luis Suárez Que no ha perdonado Para meter otra vez Tierra de por medio Con esa volea Mal despeje ahí De Babin A los jugadores del Barça Si les dejas pensar Y les ofreces Esos pases Pues te puede pasar Lo que acaba de pasar Ahí vamos a ver Como levanta Y Rakitic Echa el despeje De Babin Y ahí la volea Imparable De Luis Suárez Claro, el despeje De Babin Es un regalo Para Luis Suárez Sí, Babin Ha estado ahí Muy Entre comillas Demasiado Livianito Ahí un central De primera división Tiene que Ver dónde están Todos los contrarios Le ha dejado Una asistencia Luis Suárez Espectacular No puede nunca Despejar ahí Al borde del área Babin Cambiando de posición Atentos ahí A la recuperación De Leo Messi Balón para Paco Alcácer Gol De Paco Alcácer Que no perdona Con ese disparo Con la izquierda Estamos comentando Que Babin Había cambiado La posición Ahí con Juan Rodríguez La asistencia De Leo Messi Tras el robo de balón Y no perdona Paco Alcácer Es el 4 a 1 Tenía Plan ahí El Sporting Para esta segunda parte Ahí como roba el balón Y como Messi conecta Con Paco Alcácer Ahí le queda el balón Atrás Y ahí el robo De balón de Leo Messi Ahí te la dejo Buena definición De Paco Alcácer Sí Otra vez vuelve a aparecer El más listo de la clase El mejor jugador del mundo Yo creo que le da Un balón soñado Alcácer Y este Alcácer Es el que El que todos Conocemos más Yo creo que A la hora de definir Ha tenido mala suerte En este Barça Si es Jordi Alba O es Neymar Ahí va el jugador brasileño Gol De Neymar Que acaba de hacer Un lanzamiento estratosférico Logrando el quinto Del fútbol Del fútbol Club Barcelona Ahí Sin carrerilla En estático El golpeo De Neymar En esa acción Individual Y Neymar Que logra Su primer gol En Liga En el Camp Nou Esta temporada Es un lanzamiento Brutal De Neymar Junior Sí Es una falta Perfectamente lanzada En la primera imagen Que hemos visto Vemos como Pasa rozando La cabeza de Castro Y perfectamente Va esa escuadra Viene con la rosca De un derecho Que es más difícil Para un portero Incluso Cuellar Se tira muy bien Pero es imposible Yo creo que Falta magistral Por parte de Neymar En un sitio Muy complicado Para un derecho Y bueno Su primer gol En temporada En Liga Y bueno A ver si es el primero De muchos Que le hacen falta Al Barça Para esta recta final Bueno Ahí con ese primer gol De la Liga Real Madrid Como Sobre todo En este caso Real Madrid Ocupa la primera plaza Atentos ahí Rakitic Elevando el balón Para el disparo Y el gol ¡Oh, gol! El sexto De Iván Rakitic Como ha levantado El balón Ahí con el empeine Para disparar Con potencia Y meterle el sexto A Cuellar Lo ha hecho Exprofeso Iván Rakitic Lo vais a ver En la repetición Para este 6 a 1 En el Camp Nou Sí, Rakitic Le queda ese balón Ahí está un poquito escorado Vemos que a ver Que el control Se le queda arriba Y ahí saben Que los porteros Tapan muy bien abajo Vemos como Cuellar Pone la rodilla En el suelo Y el mejor sitio Para definir Que no es nada fácil Es ponérsela A la altura De la cabeza Porque normalmente El instinto Te hace girar la cabeza Y no querer Que el balón Te dé la cara Yo creo que a la hora De definir aquí El Krohata Rakitic Lo ha hecho perfectamente Da auténtica